Y fue suspendida la comparecencia a la que debía asistir el vicepresidente de la república por un proceso de investigación que el mismo vicepresidente había solicitado a la fiscalía en meses pasados. La diligencia judicial no se pudo realizar por la ausencia del fiscal que lleva el caso pues se encontraba fuera del país. Aún no se ha determinado una nueva fecha para este proceso. La diligencia judicial estaba prevista se realice a las 10 de la mañana de este lunes, pero minutos antes de cumplirse la hora circuló una comunicación de la fiscalía en la que confirmaban que el proceso se había cancelado pues el fiscal que lleva el caso no se encontraba en el país. Este proceso fue iniciado por pedido del mismo vicepresidente de la república en mayo pasado en medio de las elecciones y cuando se habían denunciado supuestos actos de corrupción en su contra. No se ha podido encontrar una sola irregularidad, un solo centavo mal habido durante toda mi gestión. Y a este proceso se incluyeron otros pedidos de investigación, por ejemplo, el presentado por César Montúfar en contra del segundo mandatario. Montúfar asistió este lunes a la fiscalía y ratifica su pedido de indagación. Es un tema fundamental para el país como ustedes se conocen, hay una investigación internacional y creo que la fiscalía tiene que tomar pronto cartas en el asunto. Sustenta su denuncia afirmando que en las últimas revelaciones del caso Odebrecht ponen en aprietos a altos funcionarios del régimen. Todos los contratos que Odebrecht firmó en el país o ha firmado en el país a partir del 2011, a excepción de la ruta viva y el metro de Quito, han tenido que ver con los sectores estratégicos bajo la responsabilidad del actual vicepresidente. Al final la comparecencia fue suspendida y la fiscalía no ha determinado aún ni día ni fecha para que esta diligencia se pueda realizar. Informo Javier Gallo.